¡Suscríbete al canal! Se cumplió un nuevo aniversario de lo que fueron las huelgas en Chicago en 1886, unas huelgas que eran para reclamar las 8 horas de jornada laboral, unas huelgas que fueron reprimidas y que terminaron con un juicio, con 5 manifestantes asesinados en la horca. ¿Qué significado tuvo ese día en realidad ayer en el movimiento obrero, pero en la situación actual del movimiento obrero argentino, con una regresión clara en materia de derechos conquistados? En primer lugar, el movimiento obrero argentino, el primero de mayo, se expresó a partir de la situación existente. No hay una CGT claramente planteando la situación que viven los trabajadores, la situación en que está padeciendo la Argentina, con un programa en función de los intereses de la clase. Por lo tanto, no es que no pasó nada, sino hubieron actos. La CTA hizo su acto el viernes 27, los sectores de izquierda estuvieron en Plaza de Mayo, estuvieron en Congreso, la economía popular representada en la CETEP, estuvo en el monumento de los trabajadores, la corriente federal hizo su acto en Entre Ríos, y diferentes sectores sociales también desarrollaron ollas populares a lo largo y ancho de la Argentina. Lo que se ve claramente en este cuadro es la falta de unificación a partir de una central única y a partir de un programa económico y político en función de los intereses de la clase trabajadora, que sería el programa que tiene que golpear los intereses representados por el gobierno actual. Igualmente, teniendo en cuenta esto que vos planteás como una cuestión de regresión, nosotros creemos que hay una discusión. Bueno, casualmente, el viernes anterior, el gobierno de la Procolonia, digamos, manda un paquete, digamos, tres leyes que tienen que ver con la flexibilización laboral. Venimos a una situación así, la Corte Suprema planteando que los monotributistas no son trabajadores, porque no hay una relación de dependencia, con el caso del médico del hospital alemán. Por otro lado, también, esta justicia colonizada que tenemos, digamos, y con los huecos legales que hay, le permite, a partir de crisis económicas a diferentes empresas, pagar el 50% de la indemnación, como fue la cuestión de Carrefour y suspender. Y la suspensión, digamos, estamos, muchas veces, por lo menos uno escucha cuando se habla de la flexibilización laboral, como que es algo que viene nuevo. Y, en realidad, lo que viene pasando de a mediados del 70, digamos, hasta la actualidad, es la existencia real de una flexibilización laboral. Digamos, si uno se preguntaría si hay trabajo en negro en la Argentina, si hay una desocupación estructural en la Argentina, si hay trabajo esclavo en la Argentina, digamos, si hay trabajo gratis en la Argentina. Entonces, si uno se preguntaría un montón de cosas, se da cuenta que la flexibilización laboral, que tiene que ver con la flexibilización de los derechos de los trabajadores, es algo que existe en la Argentina. Y, en ese sentido, vemos cómo el capital le viene ganando, digamos, en estos cuarenta y pico de años, en todo este proceso histórico, al asalariado, al trabajador, mediante la flexibilización de los derechos, pero también a partir de hiperinflaciones, a partir de devaluaciones, a partir de inflación. Vemos cómo en todo este tiempo, en estos dos años, esencialmente, la inflación le viene ganando al salario. Entonces, creemos que hay una situación donde el capital combate al trabajo, digamos, y que le viene ganando. No es algo lineal, porque en realidad hubo un proceso del 2003 al 2009, digamos, donde el kirchnerismo no solamente construyó 6 millones de puestos de trabajo, sino también, digamos, abordó ciertos derechos de los trabajadores, pero en línea general, digamos, el capital viene subordinando fuertemente al trabajo. Una pregunta, decías que faltaba unidad, pero, a ver, en ese sentido, más aún, ¿qué te parece, desde lo simbólico, la ausencia de un acto oficial? No, bueno, la ausencia de un acto... ¿Es un detalle? A ver, digamos, la ausencia de un acto oficial por parte del gobierno, decís vos. No, bueno, el gobierno responde a intereses que nada tiene que ver con la clase trabajadora. Digamos, ellos son los que tienen, digamos, lo que pretenden, de alguna manera, lo que están haciendo ahora con la flexibilización laboral y con estas leyes que van presentando, tiene que ver con la cuestión de poder legalizar lo que ya existe y profundizar la explotación y los derechos que todavía tenemos como trabajadores. Entonces, el rol de este gobierno es eso, por lo tanto, su acto oficial en función de los laburantes no existe. Serían estos hechos, sus actos oficiales. Así como cuando hace un tiempo atrás se presentó la ley antidespido que implicaba pagar doble indemnización para que no se pongan fuente de trabajo y el poder ejecutivo de este gobierno la vetó, bueno, esos son sus actos oficiales. Vos sos trabajador de una empresa recuperada que podría señalarse que es uno de los sectores más afectados, digamos, por la situación económica. En particular, el frigorífico, digamos, desde hace unos meses estuvo enfrentando también situaciones particulares. ¿Cuál es el panorama en ese sector? No, yo creo que en primer lugar que las empresas y fábricas recuperadas, las unidades productivas recuperadas, tenemos que entender y posicionarnos que somos parte de la clase trabajadora. Y que por lo tanto, digamos, en función de la rama de producción o en función de donde se ubica, digamos, el desarrollo del trabajo, puede tener mayor nivel de pérdida que otros, digamos. Con respecto al tema del rubro cárnico, nos parece que hay un nivel de concentración, digamos, nosotros casualmente a partir de varias embestidas fueron cerrando diferentes frigoríficos y nosotros pudimos perdurar. Y eso hizo que nuestra producción crezca, es decir, la tristeza de uno termina siendo de alguna manera la alegría de otros en este sistema capitalista. Pero bueno, después vos tenés rubros determinados, me imagino que una empresa recuperada del sector calzado debe estar muy mal porque el calzado en general viene perdiendo. En la Argentina había casi 30.000 puestos de trabajadores en el rubro calzado y se perdió más del 20%, se perdió más de 6.000 puestos de laburo. Entonces, me parece que tiene que ver por rubro. Creo que estamos en una situación donde el trabajo y la producción es afectado por las medidas políticas y económicas que viene teniendo este gobierno. Es decir, cuando vos tenés un gobierno que para nosotros lo caracterizamos como el gobierno de la Procolonia, que plantea el combo de la inflación, que plantea tasas de intereses altas, que regala las reservas del Banco Central, que termina abriendo descaradamente la importación. Me parece que todo eso implica al conjunto de nuestra sociedad, al conjunto de la producción, a los trabajadores de diferentes rubros y de diferentes categorías, a los trabajadores de las recuperadas, a los trabajadores de las medianas y pequeñas industrias, a los trabajadores industriales que a partir de diferentes reconversiones también se viene perdiendo puestos de trabajo, se han perdido casi 60.000 puestos de trabajo y el gobierno este plantea un crecimiento de la tasa ocupacional en función de los monotributistas, que hay más de 130.000 nuevos monotributistas. Entonces nos parece que hay una situación complicada y que este gobierno, cada vez como que en el escenario, más allá de que este primero de mayo pareciera que hubo divisiones, pero en el escenario general estamos viendo como los sectores sociales objetivamente empiezan a entender y a ver que hay que defender un cierto interés en contra de políticas determinadas que viene desarrollando este gobierno. Bueno, vos mencionabas ahí el combo de la inflación, también hay que destacar el tema de los tarifazos, justo hablábamos antes de empezar la entrevista, que finalmente hay dictamen para tratar la ley que la oposición va a proponer. ¿Cuál es la solución? Porque el gobierno viene planteando mediáticamente que se aumentan las tarifas porque no quedaba otra y porque hacía años y años que no se actualizaba. ¿Cuál es la solución a ese panorama o cuál es la realidad? Mira, por un lado, como para decir lo otro, por un lado este gobierno viene sustituando la herencia del gobierno anterior, es decir, en dos cuestiones claras, en la construcción de estos 6 millones de puestos de trabajo y en la cuestión de tener un país desendeudado. Esos son, de alguna manera, los pilares de la herencia que este gobierno puede, a partir de eso, puede mantener un grado de gobernabilidad hasta el día de hoy. Nos parece que la cuestión de las tarifas puede empezar, digamos, a romper, de alguna manera, esa situación de gobernabilidad y empezar a partir de ahí ir teniendo, digamos, una correlación de fuerza diferente a favor de los sectores populares y en contra, digamos, de una minoría que es lo que representa este gobierno. Casualmente, ayer, en estos días, digamos, el foro de convergencia económica, que es un foro donde agrupa a todas las grandes cámaras empresariales en la Argentina, sale a plantear fuertemente que no hay que ir en marcha atrás con la cuestión de los tarifazos, digamos. Entonces, hoy, los tarifazos no es una cuestión de Aranguren, no es una cuestión que en un primer momento decíamos, bueno, Shell, Aranguren, es eso, pero Macri también es el tarifazo y este gobierno es el tarifazo, porque hoy queda claro, digamos, en la jugada del foro de convergencia económica que sale a apoyar fuertemente, digamos, al tarifazo y a plantear a la clase política y a los dirigentes que no hay que ir en marcha atrás. A contrapelo de esto, lo que está pasando, digamos, en la Cámara de Diputados, digamos, fue que salió, digamos, la posibilidad de poder tratar, digamos, la cuestión de un proyecto de ley que retrotrae, digamos, al 2017 para el miércoles 9 y nos parece que esta acción del tarifazo hace que la oposición legislativa articule, digamos, la fuerza necesaria como para poder ir ganándole, digamos, en el juego este parlamentario. Obviamente, esto tiene que ver por el tarifazo, cómo afecta el tarifazo en el conjunto de nuestra sociedad y también tiene que ver por la acción que se viene desarrollando desde diferentes organizaciones, también, digamos, la sumatoria del movimiento obrero en función de las tarifas, pero también, digamos, a partir de ciertas jornadas de ruidazos que ya, digamos, me parece que la semana pasada fue la tercera o el cuarto ruidazo desde que empezó este gobierno, digamos, que tiene que ver con la red multisectorial a nivel nacional que también de paso convocan para nuevo una jornada a nivel nacional. La acción, digamos, de nuestro pueblo por un lado y lo brutal del tarifazo hace que la posición parlamentaria se pueda unir y se le pueda intentar ganar en el Parlamento al macrismo. Ahora, el efecto, digamos, del tarifazo, digamos, atraviesa el conjunto de nuestra sociedad. Digamos, es decir, ahí no hay, ahí está la empresa recuperada, están las mianas y pequeñas empresas, están los talleres, está el domicilio, digamos, la casa de cada uno. Una locura esto de pagar en, digamos, de pagar en cuotas, digamos. Es la deuda externa, digamos, en función de los tarifazos que tienen familia que se tienen que pagar una factura de 10.000, 11.000 pesos, que también se da dispar, porque vos en una manzana capaz que a uno le vino 300 pesos y al otro le vino 5.000. No se entiende muy bien todavía cómo es. No se entiende muy bien por qué eso, pero el que le cae 4.000, 8.000, 10.000, es una cuestión, digamos, que después para cuánto tiempo lo puede pagar en cuota. Bueno, si pago en cuota y después, ¿qué hago? O, por ejemplo, a nosotros como frigoríficos nos viene una factura de 500.000 pesos, digamos. ¿La podemos pagar por qué? Bueno, porque atenta, digamos, eso para pagar eso implicaría, si nosotros dividiríamos, lo pagamos hace dos años, 120.000 pesos, digamos, estamos dando casi 380.000 pesos más. Bueno, 380.000 pesos más implicaría casi 2.000 pesos más para cada trabajador. Y, Marcotillano, ¿es ese tarifazo que ustedes se enfrentan, digamos, de trasladarlo al precio final al público, digamos, ¿cuál es la salida? Porque si lo suben, lo trasladan al precio final, tienen menos consumo, menos demanda, porque... El tarifazo, digamos... Por eso es como un círculo... Es un círculo que el tarifazo que nos llega absolutamente a todos los sectores de la sociedad, digamos, se traduce en ese combo explosivo, digamos, porque vos tenés tarifas altas, pero no las tarifas del agua, de la luz, del gas, el tema del aumento del transporte, la garrafa aumentó más del 200%, el tema de las prepagas, digamos, un sinfín de cosas, los peajes, todo atenta contra el bolsillo del trabajador y atenta contra la producción nacional y me parece que ahí es donde engloba el conjunto de nuestra sociedad y deja fuera una minoría que son los grupos concentrados. Hoy el subte aumentó también. Hoy el subte aumentó, aumenta el 8 de mayo, me parece, el subte, digamos, hay tarifazos planificados, digamos, hacia adelante para este año, para el próximo año, así que nos parece que es una cuestión impagable y creo que ahí se le va a ir rompiendo la gobernabilidad al macrismo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves para este año, para lo que queda de este año? Como decíamos al principio, se viene el tratamiento de la ley de flexibilización laboral. ¿Pensás que se puede llevar a repetir lo que pasó con la ley previsional, digamos, o por lo menos con las primeras jornadas con las que se pudo detener? Sí, hay algo que nosotros creemos de que, digamos, algo que planteamos así como una consigna para poder explicarla, que es la cuestión de que nosotros creemos que se puede legislar con el pueblo en la calle. El miércoles 9 nuestros diputados nacionales, más allá, porque son nuestros diputados nacionales, más allá en qué lugar se ubican, tendría que convocar al conjunto de la sociedad a que lo acompañe al Congreso. Eso es legislar con el pueblo en la calle. Eso implicaría romper, digamos, un nudo esencial de la política de este gobierno, digamos, de este gobierno y de su sector que representa que tiene que ver con la cuestión del tarifazo. Ahí podría haber una victoria entre lo legislativo y nuestro pueblo en la calle. Entonces, hay así en la militancia tanto sindical, gremial como intelectual el planteo de mirar aparentemente, digo porque uno se puede equivocar, pero mirar solamente las elecciones en el 2019. Entonces, nosotros creemos que no hay 2019 si no se logra en esta victoria. Si no se logra tirar el tarifazo para atrás, si no se logra que no legalicen lo que ya existe como flexibilización laboral. Si no logramos que el movimiento obrero empiece a pelear no para parar solamente la legalización, sino también para cambiar la relación en función de la flexibilización real, digamos, de los trabajadores. Entonces, si no hay una dinámica de pelea, de lucha desde abajo, de toma de conciencia política, de llamar a las cosas como tal, es decir, cuando muchas veces un sindicalista o los gremios dicen nosotros estamos en contra de la flexibilización laboral, se paran sin tener en cuenta esta realidad que padecemos los trabajadores. Creemos que no hay 2019, no hay proceso electoral en beneficio de los sectores populares, sino se trata de erosionar, de romper, de enfrentar las políticas que llevan miseria, desocupación y hambre en nuestro pueblo. ¡Gracias!